Momento de hablar de los colegios privados y la situación que también está complicada para ellos, teniendo en cuenta que las cuotas no se están pagando en tiempo y forma, se complica mantener un poco toda la estructura a pesar de que no haya clases, quizás hay un ahorro por el lado de los gastos en los servicios, pero evidentemente no en el resto. Y esta situación está complicada, por eso que hay un intento, hay un reclamo al gobierno para que puedan ayudar. Por eso Kicillof tuvo un encuentro, una reunión virtual con referentes de colegios privados de toda la provincia. Prometió gestionar más ATP o solucionar o facilitar el ingreso a este programa para muchos colegios que aún no ha podido tenerlo y también algún tipo de ayuda a nivel provincial. Hay especificidades, problemas distintos dependiendo de cada rama de actividad y las escuelas de gestión privada tienen sus especificidades. Y por eso les costó más acceder a un programa que desde nuestro punto de vista está diseñado para que las contemple, para que ustedes también puedan acceder a la ATP. Entonces ahí me lo planteó Agustina, lo hablamos también, al que quiero agradecer al ministro Nicolás Trota, ministro de Educación de Nación, le planteé el problema de las escuelas de gestión privada. Y quedamos en generar un canal lo más aceitado posible para que estas dificultades se zanjaran, teniendo en cuenta que es un programa nacional. Nosotros la estadística que sí tenemos es la que nos proporciona nuestro banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que nos cuenta que ha podido prácticamente más que triplicar en estos meses el pago de ATP, la asistencia a escuelas de gestión privada. Yo me comprometo a hacer mayores esfuerzos porque todo lo que corresponde que lo cobren lo tendrían que cobrar.